mucha atención noticia de última hora estoy aquí en eventos pirotécnicos pereira avenida 30 de agosto entre calles 24 y 23 hoy 7 de diciembre la mejor pirotecnia está acá en eventos pirotécnicos pereira bueno la noticia la superintendencia de subsidio acaba de intervenir a confamiliar risaralda esa noticia que es ahí no dice nada pero que cuáles son las consecuencias primero el acta con que se hizo la mesa para decirle a louis fernando acosta hasta luego y que viniese fabio alberto salazar ya queda sin validez 1 sin validez entonces la elección de fabio alberto salazar si no es válida qué pasa pues bien la superintendencia le dice a luis fernando acosta reintégrese segunda noticia qué pasa más con esta intervención la tercera la más brava de todas y es que los consejeros hasta aquí tetra cuel río quedan suspendidos y estos aproximadamente seis meses conclusión se salieron con la suya quien fue el genio quien fue el de esta obra maestra debe de tener algún nombre propio pero si es raro y si es extraño calladitos calladitos tenían el as debajo de la manga fabio salazar no se posesiona se reintegra luis fernando acosta y los otros mirando pa'l morro noticia entonces de última hora eventos pirotécnicos pereira 302 322 53 72 somos los mejores de esta obra maestra de esta obra maestra